Bienvenidos amigos suscriptores, pues aquí siéndoles otro video, estoy en la ciudad de San Martín. Como pueden ver, pues aquí estoy en la ciudad de San Martín. Un saludito para Isabel allá en Canadá, para su esposo. Les deseo muchas bendiciones, estoy aquí en la ciudad de San Martín. Como pueden ver, pues allá está la 140, llevándole este video en la ciudad de San Martín, que he andado por su chitoto. Un saludo para Ana allá en Estados Unidos. Un saludo para mi amiga Gloria, que he andado aquí con ella por su chitoto, que es una suscriptora de Canadá. Les deseo muchas bendiciones, que se llame la bendiga, por el bonito gesto que estuvo de andar conmigo allí por su chitoto. También a Isabel, que Dios le derrame muchas bendiciones. También un saludo para Jessica Orante, un saludo para Aglora allá en Estados Unidos. Un saludo también para la comandante, su tío y su familia. Gracias por el bonito gesto también de ayudarme. Les deseo muchas bendiciones. Un saludo para los hijos. Un saludo también para don Orlando, un saludo para don Ismael. Les deseo muchas bendiciones, que el señor es un tío y su tío. Les deseo muchas bendiciones a todos y a todos los mundos. Aquí estoy llevándoles este video, aquí en la pasarela de San Martín. Para que vean este paisaje. Yo ya voy rumbo a mi casa. El bus de su chitoto creo que se llevó como hace 30 minutos, media hora. De su chitoto a San Martín. Pero ya voy a agarrar el bus que va para el puente Cuscatlán. Y después voy a agarrar el bus que va para el puente de San Juan. Así me transporto yo en todo el transporte público. Pero primeramente, dale gracias a Dios, porque ya voy de regreso. Aquí estamos, esta carretera que les estoy mostrando. Es la que va para San Miguel. Es la carretera que viene de San Salvador para San Miguel. Es la carretera que les estoy mostrando. Aquí estoy mostrándoles, les dándoles gracias al señor Jesús. Porque ya estoy en San Martín. Ahí he estado un recorrido algo lejos. Pero gracias a Dios aquí vengo con pie, con un poquito de dolor de mi pie. Porque mi pie entre más camino. Como que más me duele, no le gusta que camine. Pero aquí estamos. Y vamos ya rumbo a agarrar el bus. Para buscar la zona donde yo vivo. Como pueden ver, aquí estoy en la ciudad de San Martín. Aquí venía yo a comprar antes cuando vivía en San Bartolo. En ese mercado San Martín venía a comprar las hojas para hacer tamales. Los elotes, para hacer los tamales de elote. Las hojas para hacer los tamales de gallina. Ahí viene de esa carretera donde viene ese bus amarillo. De ahí vengo yo. Y acabo de bajarme de un bus de eso. Me paré aquí, le dicen la parada de la colonia. Esa carretera donde viene ese bus amarillo es la carretera que viene de Suchitoto. Y aquí es la carretera que va hacia San Miguel. Como pueden ver, pues, aquí le voy a enfocar la carretera que va para la terminal de Oriente. Aquí estamos, la otra carretera. Esta es la carretera que viene del centro de San Salvador, terminal de Oriente. Centro de San Salvador. Aquí está con todo. Y aquí llevándole este video desde la carretera que viene de la terminal de Oriente. Esta es la que va hacia San Salvador. Esta es la que viene de San Salvador y aquella que va allá en el otro sentido que va para San Salvador. Esta es la que viene de San Salvador. Aquí llevándole este video. Bueno, pues, amigos suscriptores, aquí voy por la pasarela, como pueden ver. Por esta pasarela me subo porque no me gusta arreglarme, pasarme en la calle. Más con este pie que lo ando algo delicado todavía. Mejor bajo esta grada, para mejor precaución. Un poquito alta esta grada, pero aquí vamos. ¿Está descansando? ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó? ¿Ya? Ya el montón de años lo alcanzan a uno. ¿Ya hay que descansar? ¿Sí? ¿Ya no quieren las patitas? Sí. Bueno, como pueden ver, pues, aquí vengo de esta pasarela. Bajando de esta pasarela, vengo ya de Chichitoto. Vamos a ver si agarramos el bus que va para el puente de Cuscatlán. Especial esta la ruta, pero es la super especial. Yo voy a esperar la otra más barata, que ya vale 5 dólares. Vaya donde vaya. ¿Ya estuvo la venta? Ya casi, mami. Anda prendida la lámpara. Ya me iba a caer. Ya la voy a apagar. Vamos a ver si la apagamos. Se me va a terminar más rápido la carga. Sí. Sí. En ese no me voy porque vale 5 dólares. Sí. Vaya donde vaya. Vamos a ver, dijo el ciego y no miraba. Todavía me falta. ¿Cómo da la bolsa de agua? 15. ¿Qué da el enero? De otra agua. De otra agua, muchacha. De otra. Si. De otra agua. Ahora me voy a ir. De otra agua. Vamos a ver. De otra agua. No. No. ¿Qué pasa? ¿En el bus anda vendiendo? Pues yo me voy a ir en el otro bus Un saludo para la familia de la OPA, la familia Vigil Les deseo muchas bendiciones Pues aquí estoy en San Martín Ya vengo de Suchi, Toto, gracias al señor Pues aquí voy rumbo ya buscando mi casita Tal vez llevo de aquí a las 5 de la tarde Voy a agarrar el segundo Ya el segundo avión Que voy a agarrar para el puente Jocatlán Y después agarro el otro avión Que va para Noveden de San Juan Y después llamo al otro avión Que va para el cantón donde yo vivo Así me he transportado Gracias Me he transportado desde allá de Suchi, Toto Ya vengo de allá, gracias a mi Dios Y ya voy rumbo a mi casita Los que no se han suscribido al canal de Odilia Celaya y Sus Aventuras Los invito a que se suscriban Odilia Celaya y Sus Aventuras Los que están suscritos que me dejen sus likes, sus comentarios Aquí llevándoles este video Desde la ciudad de San Martín Ya voy buscando mi casita a ver mis animales Pues les dejé bastante comida Para venir a ver a su profesora Suchi, Toto Gracias al Señor Pues el Señor ya me lleva con bien para mi casa Aquí estoy en San Martín esperando el avión Porque ese avión que iba era súper especial Vale 5 dólares donde yo voy Y el otro me gana 3 dólares Así es, antes valía 2 dólares Pero hoy le han subido al transporte Como todo está caro Pues todo le han subido Al transporte Así es que hoy no hay nada cómodo Todo está por las nubes se puede decir Como dijo la canción Me caí de las nubes que andaba Como 20 mil metros de altura Por poquito pierdo la vida Si tú fue mi primera aventura No le pude decir nada, nada Solamente pensé en mi maldad Así están las cosas de cara hoy como a las nubes Bueno le deseo muchas bendiciones A todos los suscriptores De todo el mundo Que el Señor me lo bendiga Y los suscriptores de buen corazón Que les ayudan a la gente que más necesitamos Pues gracias, agradecerles a la suscriptora de Canadá Por el bonito gesto que tuvieron de traerme unas cositas de allá Gracias al Señor pues Que me mandó una y la otra me trajo también aquí Agradecerle pues por el buen corazón Y que el Señor me multiplique al ciento por uno Por todo lo que le ayudan a la gente Que si realmente necesitamos Le deseo muchas bendiciones Que el Señor me multiplique al ciento por uno Un saludo también para mi amigo René Hay en Estados Unidos Que le deseo muchas bendiciones También un saludo para Aidea Hernández También para Tori Hernández Le deseo muchas bendiciones Que el Señor me lo bendiga Les llevo el último video De aquí de la ciudad de San Martín Muchas bendiciones Que el Señor les bendiga Y les multiplique al ciento por uno Todos los que colaboran con la gente Que más necesitan Así como yo pues A veces que yo ya se lo gano aquí trabajando Más con mi dolor de la caída Estas semanas anteriores se me ha complicado No he trabajado Ayer pues saqué dos casas ¿Qué puedo vender sacando dos casas Con mi dolor en mi pie? Pero bueno de hambre No me ha dejado morir el Señor Gracias a Dios tengo mis amistades Que me ayudan grandemente Pues Dios sabe como lleva todas las cosas Dios toca corazones Y así vamos sobreviviendo la vida Porque no es fácil Con un problema de salud que uno tiene Hace la lucha Porque la verdad La necesidad es grande Y hay que hacer la lucha Para no morirnos de hambre Comprar la medicina Porque a mí me toca comprar el medicamento Pero ahí voy pasando Gracias a Dios Y agradecerle a todos los de buen corazón Que han colaborado Me ayudan grandemente Que el Señor le multiplique al ciento por uno Le deseo muchas bendiciones A todos Que el Señor les bendiga Será hasta en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!